Para informarte sobre el mundo del 4x4, exhibiciones, carreras de obstáculos y mucho más Los mejores eventos y lo mejor del mundo del 4x4, solo aquí en 4x4 Offroad Mi gente, 4x4, nosotros nos escatimamos en gasto, ni sufrimiento, ni en riesgo Para darle a ustedes lo que ustedes quieren ver, ese es el suicida Con el patrón, con el patrón, el caballete Llévatela ahí, todo ahí